vale bien ok esto es hacia adelante no vamos a ver hacia atrás ahora bien martina lo has hecho bien la primera fase la hemos superado ahora vamos a hacer la segunda fase está preparado tú no tienes una amiga una amiguita no que se llama naila ay mi profe de mates no es amiguita es profe de mates vale pues te tengo que confesar una cosita y estoy un poco coladito por ella y enamorado hola a todos bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog estoy aquí con dani y alex estoy super 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 happy y bueno hoy se viene un pedazo de vlog porque hoy vamos a hacer una masterclass muy bien con un poquito más de alegría happy en la vida no puedo estar yo aquí alegrando vuestra vida hoy creo que la martinita se tiene un poquito subir y que ahora que va a haber es el día de suerte no tengo así un puñetazo tomando a la otra punta de ales con una mortal te pega una patada yo yo creo que lo haría mejor tuve un mortal hacia delante y con una patadita primero con una patadita primero esa la gente para la martina una clase hoy vale y vamos a empezar por el primer paso de la mortal vale te gusta la mortal yo que sé que es la mortal vale vale mortal una voltereta hacia delante bueno lo sabes hacer voy a demostrar como tengo las capacidades de hacer eres una payasa vamos en toda reina yo no estoy en el circo eh me he traído a martina para darme apoyo porque si no es tonto van a acabar conmigo vale así que tú te ponen aquí a hacerme compañía cuidado no es de una patada que estoy un poquito loquita es la martina karateka eh cuidado conmigo vale bien ok esto es hacia delante no vamos a ver hacia atrás ahora hacia atrás vamos a incorporar hacia atrás vale martina como hemos visto que la boltereta hacia delante te sale mejor que la de antes mejor no espectacular bueno vale vale pues vamos a ver ahora con la boltereta hacia atrás la mortal hacia atrás eso ya no te aseguro nada osea aquí puede salir cualquier cosa vale mira este va a ser el primer paso ponte aquí por favor aquí y este va a ser tu primer paso saltar y caer aquí esto me da mas miedo que a cedra vale esto me da mucho miedo bueno intentalo tu tranquila si te da miedo probaremos otra cosa va chicos chicos que no que no te lo voy a cubrir hey bueno no 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 esta mal no esta mal mira ahora vamos a pasar al siguiente paso y te lo voy a enseñar mira hemos caido hacia atrás pero ahora vamos a intentar hacer lo mismo pero aquí esto no es hacerlo vale es que esto es muy dificil para mi bueno vale a ver ahora algo pero un pelín mas alto la mar la mar la mar hay bien bien mejor mejor ahora vamos a probar bien martina lo has hecho bien la primera fase la hemos superado ahora vamos a hacer la segunda fase estas preparado no la verdad es que no pero bueno para mi eso es un si que va a estar preparada que va a estar preparada oye no te metas conmigo eh que me pongo a llorar a ver a ver yo si quieres saco unos pañuelos vale a ver martina te tengo que confesar una cosita que pasa una amiga que no sabes hacer la moteleta no 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 a por ahí los tiros van mas por otro camino bueno si tu no tienes una amiga una amiguita no que se llama naila ay mi profe de mates ah no es amiguita es profe de mates vale pues te tengo que confesar una cosita y estoy un poco coladito por ella como que colado enamorado o no si colado igual enamorado ah vale correcto si y nada te quería pedir un favor pues si fuera de mates si vaya combo tendremos en casa no si la verdad que estoy bastante no el que hace cromacia la de mate la bailarina harta que va por su mundo madre mía tenemos una party fiesta aquí a ver parece ser un buen partidazo y me gustaría que me la presentaras por favor partidazo pero como de futbol o que si de futbol unos chutecitos vale yo te monto una cinta tu no te preocupes Martina tienes que mejorar vale ahora vamos a mejorar y luego haremos una clase bastante chula otro día estas invitada a venir no ya no me sale todo lo que tu haces ah yo pensaba que con lo que habia hecho ya era igual que tu bueno bueno déjate tanta acrobacia y acuérdate de la cena por favor oh que plasta eres entre uno con la acrobacia y el otro con la cena uff me tenéis pero bueno me lo he pasado muy bien yo hago parkour y si me da mejor que a tu mejor que a mi? si mejor que a mi? ya me lo diras cuando estemos en la playa me ha enseñado a Alex Segura yo he entrenado con Alex Segura yo he entrenado con Alex Segura yo he entrenado con Alex Segura Alex con los dedos de ti para rajo porque a mi me ha entrenado el dos veces osea yo ya soy igual que el y mejor osea que a mi no me reta nadie a parkour porque vamos ser destrozos mentalmente y físicamente ufff ya lo comprobaremos mucho bla 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 y poco ya se que vlog de hoy es a gustarle muchos likes bueno aqui tengo al futuro novia de Naila y a este que lo voy a escuchar en parkour pero bueno 4000 likes y nos vemos en la cenita de este y en parkour este vallador ficha que he hecho adios mira yo ya no tengo nada mas que decir yo me declaré primero harta pero yo lo vi primero y te dije que me gustaba yo creo que esta chica tiene una obsesion conmigo porque cada vez que le digo que me gusta un chico va al chico y tiene algo con ese chico antes que yo le diga que me gusta algo no tiene una competicion de a ver quien conoce mas harta la que llegue a las 5 la voy a disfrazar y la voy a meter de suscriptora a casa es lo que iba a contar ya esta ya esta basta 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 estoy muy preocupada porque me han expulsado al cole y 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